Propiedades del chocolate Conocer las verdaderas propiedades del chocolate es la mejor forma de sacarle provecho a este producto. Cuando compramos una barra de chocolate es difícil evitar la sensación culposa, ya sea por las calorías, las grasas o el azúcar que adivinamos en él. Sobrevive en nosotros la idea de que se trata de un gusto exclusivo para el paladar, más no para nuestro organismo. Hay que saber elegir. Este consenso responde al mal hábito que tenemos los consumidores de elegir los chocolates más dulces y menos nutritivos. Como el chocolate de leche o el blanco, estos productos tienen porcentajes mínimos de cacao y altos niveles de azúcar. En el caso del chocolate de leche, algunas proteínas presentes en los lácteos inhiben la absorción de alguno de los componentes más beneficiosos. Pero esto no debe obligarnos a decir adiós a un capricho tan delicioso. Solo debemos eliminar su consumo y más bien acostumbrar nuestros paladares a la variedad bitter, constituido enteramente por cacao y cantidades variables de azúcar. Representa la mejor forma de obtener los múltiples beneficios del fruto de cacao. Uno de los aportes más celebrados de este alimento es su contenido de sustancias antioxidantes, como los flavonoides, polifenoles y fitoalexinas. Estos componentes evitan la oxidación de nuestras células y previenen enfermedades cardiovasculares, padecimientos propios del envejecimiento, como la arterioesclerosis y enfermedades degenerativas. Así mismo se cree que podría ayudar a prevenir y reducir los síntomas de distintos tipos de cáncer. Sin embargo, la efectividad de esta sustancia depende en gran medida del porcentaje de cacao presente en las barras de chocolate. Si bien las leyes internacionales establecen un mínimo de 35% de cacao para que se califique como chocolate bitter, lo más recomendable es preferir las variedades con 60 o 70%. Considere que el porcentaje restante es completado por azúcar, así que lo ideal es elegir barras endulzadas con edulcorantes naturales como la stevia, por ejemplo. Dicho esto, y al igual que con cualquier otro alimento, los excesos deben evitarse. De no hacerlo, no solo pondrá en riesgo su salud, sino que disminuirá casi por completo sus virtudes. Una barra a la semana es la porción adecuada. Hasta aquí esta información, no se olvide de darnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más información.